También la situación de la Unión de Exportadores del Uruguay, que le planteó el Poder Ejecutivo su intención de trabajar junto al Gobierno con una estrategia nacional de exportación que busque duplicar lo que Uruguay exporta en el próximo quinquenio. A pesar de estas dificultades que trajo la pandemia, la propuesta se enfoca en determinados servicios y en particular en establecer un plan de trabajo que permite entonces duplicar lo que colocan fuera de fronteras. Y vamos a ver cómo le fue la reunión y cuál fue la respuesta del Ejecutivo y es por eso que recibimos a la Gerenta General de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresita Eisenberg, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, un placer estar compartiendo este profesional panel. Bienvenida. Muchas gracias por los conceptos. Bueno, ¿cómo fue la reunión? ¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Quedaron conformes? Sí, de hecho venimos trabajando con el Gobierno hace tiempo, desde que asumieron, pero antes con el Gobierno anterior. Planteándole todos los temas de competitividad, pero además ahora, y ya también con el anterior, hablábamos de la estrategia al mediano y largo plazo. Pero, bueno, hubo cambio de Gobierno y formamos un grupo que trabaja fuertemente en el mediano y largo plazo, porque más allá de pandemia mediante, tenemos que pensar qué va a pasar para adelante, cómo nos vamos a preparar como país para cuando abran los mercados después de la pandemia. ¿Qué tipo de mercados vamos a encontrar? ¿Qué consumidores? ¿Con qué exigencias? Entonces, conversamos con el Presidente de la República, con el doctor Álvaro Delgado al respecto, y los exportadores están tratando de enviarnos todos los insumos para pensar en el mediano y largo plazo por sectores y ver qué definiciones tenemos con respecto a ese tema. Es un trabajo de todos, no es un trabajo de solo el sector exportador. El sector exportador comprende bienes y servicios. Y entonces, todos ellos están trabajando para generar insumos y plantear al Gobierno de juntarnos y de ver en el mediano y largo plazo qué políticas activas hay, qué políticas van a impactar sobre el sector exportador y cómo vamos a transitarlo juntos. Teresa, para entender el escenario, porque es un año muy particular además de la pandemia, ¿cómo estaba antes el escenario? ¿Cómo estábamos en exportaciones antes de la pandemia? Antes de la pandemia habíamos exportado un 15% más el año pasado, vino la pandemia, y ya por efecto pandemia y por competitividad, son dos factores, disminuimos ese 15% en el mes de julio, si comparamos julio con julio. Si comparamos el semestre, enero-julio, llegamos a un casi 13% menos, o sea, aportábamos antes 13% más, y si comparamos anual, julio-julio, julio del año pasado, julio de este año, hicimos 6% menos. Entonces, ¿qué queda para adelante? Ver cómo mejoramos nuestros costos internos, que eso lo podemos hacer nosotros, por eso el trabajo en conjunto con el gobierno. ¿Cómo bajamos los costos? Más allá del dólar, porque el dólar es otro factor importante. Y más allá de los acuerdos bilaterales que podamos hacer con países, tenemos agendas con todos los países, con la Cancillería, no estamos solos, y listamos los problemas que tenemos para avanzar con cada país, más allá de los acuerdos marco, grandes. ¿Y cómo se pueden bajar los costos? Y los costos es una cadena bastante extensa, donde tenemos costos logísticos, costos de producir en Uruguay, y costos por pagar impuestos cuando entramos a otros países. ¿Y cómo los bajamos? Bueno, es un trabajo en conjunto de todas las partes, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, por ejemplo, el grupo de exportadores que trabaja en logística y conectividad, trabajamos con los insumos de los exportadores, trabajamos con las terminales, dialogamos con las terminales, dialogamos con el presidente del puerto en este momento, y estamos visualizando cómo bajar esos costos logísticos. Pasar un container por el puerto de Montevideo es más barato o más caro que pasar por el puerto de Río Grande o por Valparaíso. ¿Es más barato o es más caro? Por el momento es caro, es más caro. Por lo tanto, como necesitamos a nuestro puerto, tenemos que hacer un esfuerzo, toda esa cadena, todos los actores que trabajan en el puerto para bajar los costos. Y estamos encaminados, estamos trabajando con el Ejecutivo, estamos trabajando con los actores principales del puerto y los exportadores muy activos en brindar los insumos de esos costos. Y en costos de producir en Uruguay, es hoy otro grupo que trabaja en cómo bajar los costos de la energía, porque para producir uno usa, lo primero que usa es la energía. Entonces, si yo en Uruguay produzco más caro, porque la energía es más cara, arrancamos mal, y entonces nos comparamos con otros países del mundo y ahí vemos que tenemos que hacer un esfuerzo. Y en ese sentido, estamos trabajando con el Ministerio de Industrias para ver cómo se pueden bajar esos costos. Tú preguntabas cómo. Sí. Dialogando y viendo, proporcionando al Ministerio los comparativos que tenemos con respecto a otros países y ver cómo nosotros podemos hacer un esfuerzo internamente para bajar el costo de energía, combustible. Y más allá que el Uruguay tiene un cambio en la matriz energética, hoy se produce mucha energía y entonces debería abaratarse esa energía para el que produce en Uruguay. Porque tenemos que competir con otros. Y tenemos que competir con gente de la región que tiene energía más barata y exporta a los mismos mercados, a los mismos consumidores. Entonces, muchas veces, como les decía al principio, la pandemia, ok, hizo que los consumidores del mundo, porque son 178 países que nosotros exportamos, que es un esfuerzo bien importante del Uruguay, Argentina exporta a 200 y Brasil, con el tamaño que tiene, a 200 y Uruguay, con el tamaño que tiene, a 178. Y queremos ir por más, por eso hablamos del mediano y largo plazo en duplicar, porque estamos preparados para eso. Precisamente en ese sentido, se habló muchísimo cuando estalló la pandemia de que esto podría representar una oportunidad para Uruguay en materia también de exportaciones a la salida de la conquista de nuevos mercados. Hoy, a 5 o 6 meses de la declaración de la emergencia sanitaria, ¿cuáles son las proyecciones reales de conquista de nuevos mercados para Uruguay? Evidentemente, aparece, por ejemplo, otros mercados como Bangladesh, ya los estamos conquistando. Bangladesh, estamos en Angola, Turquía nos está comprando otros productos. ¿Con qué productos? Por ejemplo, soja, arroz, antes nos compraba animales en pie. Entonces, hay necesidades de consumir otros productos y ahí está Uruguay. Ahí está listo Uruguay para exportar esos productos. Por eso, podemos exportar más. Lo que sucede es que están retraídos los consumidores, los consumos de los mercados de esos 178 y nos compran menos. Pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para atentarlos con nuestros precios, porque eso es importante, porque está Argentina, Brasil, Chile también, que exporta carne, carne de cerdo. Nosotros no somos fuertes en eso, pero están exportando. Y se visualiza que están trabajando en otros sectores que también pueden competir con nosotros. Por eso, tenemos que estar juntos en esa estrategia, el legislativo, el ejecutivo, el Parlamento, que es muy importante para nosotros y de hecho estamos trabajando, yendo a visitar al Parlamento permanentemente, para comentarle cómo podemos hacer para que todos juntos, enfocados en un mismo objetivo, ese de duplicar las exportaciones. ¿Por qué? Porque la exportación al final es la que genera trabajo calificado y la que absorbe gente que tenga capacidades y además buenos salarios. Ahora, las oportunidades para el Uruguay pasan más por las conquistas de esos mercados puntuales, las cuotas, la entrada de determinados productos, más que por los grandes tratados que siempre están en la discusión pública, pero por H o por B siempre se terminan dilatando en su concreción. De hecho, estamos exportando a pesar de que no tenemos tratados. Por eso mismo. Entonces, ¿pero qué pasa? Queda la ganancia del lado del país que nos compra porque dejamos impuestos, tenemos que pagar impuestos y podría quedar de este lado, generando más trabajo para nuestra gente, generando valor de este lado y no dejando que los demás hagan el trabajo que podríamos hacer nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros nos preocupa que se pueda generar más fuentes de trabajo en Uruguay. Por eso los acuerdos. Pero también podemos avanzar de otra forma con la Cancillería. Podemos avanzar, tenemos comisiones mixtas, bilaterales, que sirven muchísimo a la hora de sentarnos frente a frente con un país determinado. Y de hecho existen. Entonces, tenemos que aprovechar, avanzar en esa agenda que hizo, por ejemplo, en la comisión bilateral con Estados Unidos, poder avanzar en exportar más arándanos, que era un producto nuevo, la carne ovina. Todo eso se va haciendo con las comisiones mixtas, bilaterales. Mientras tanto, no podamos avanzar con acuerdos macro que signifique un Mercosur más otro bloque, evidentemente tenemos que ir por otra vía, las comisiones mixtas, bilaterales. En materia energética que dijo que le han plantado el tema al gobierno, ¿el gobierno se comprometió a algún tipo de meta, por lo menos? Sí, estuvimos con el Ministro de Industrias, que está preocupado por el tema. Todos los ministerios, todo el gobierno está preocupado por la baja de costos internos. O sea, reconocen que hay que hacerlo. Por lo tanto, dentro del Ministerio de Industrias se están buscando alternativas. Y de hecho, tenemos ahora el 28, una reunión con el Ministro de Industrias, para generar esa agenda, para ver hacia dónde va esa política industrial, para que nosotros sepamos hacia dónde ir. Por eso, le planteamos a todos para ordenar la cancha, para saber, para generar certeza, porque un día sale una medida, otro día otra. Entonces, el exportador dice, bueno, ¿a qué precio? ¿Cómo hago? ¿Esta medida va a durar un año? ¿Va a durar seis meses? Necesitamos certezas. Y en esas certezas es que estamos trabajando para ver, insertar dentro de esa estrategia esas políticas. Hoy tenemos un exceso de electricidad enorme, ¿no? ¿Hay margen en la industria para pasar a algunas industrias que se manejen con cierta energía a la electricidad? Sí, claro. Y de hecho, estuvimos justamente, tenemos un grupo que se llama Energía y Combustible. Están los exportadores permanentemente, como así tenemos otro grupo que se dedica al dólar específicamente y otros grupos que se dedican a otros determinados que hacen la competitividad. Pero en la energía estuvimos en la regional norte de exportadores que también se adhirieron a, son todos los exportadores del litoral, que usan biomasa. Y entonces, tienen el problema de que la biomasa se genera a través de lo que, los aserraderos, los desechos de los aserraderos, pero esos aserraderos, como tienen energía cara, es un círculo vicioso. No, no, sí, la venden cara y por lo tanto no es accesible para los exportadores. Entonces, estamos viendo de cómo hacer que esa cadena sea posible. Otra de las cosas que, otro de los aspectos que se mencionó a lo largo de estos últimos meses tiene que ver con, a raíz de la pandemia, la generación de políticas proteccionistas por parte de algunos países para, bueno, intentar mantener también preservar sus propias economías. Hoy, ¿cuáles son las perspectivas en ese sentido? De hecho, lo estamos por ver, presentimos que está, vamos a hacer alguna acción de traer información al respecto sobre la mesa para ver qué estrategia vamos a seguir. Es como tú bien decís, van a proteger sus consumidores y su producción. Exacto. Y vieron ustedes que por trascendidos de prensa nosotros ayer nos enterábamos de que la cancillera alemana hizo como un parate y otros países de la Unión Europea para detener la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nosotros teníamos la intención y apoyar al gobierno en la presidencia pro-témpore de generar acciones para que la gente de un lado y del otro se encuentren para hacer negocios, pero con un marco más cierto de que se firmara el acuerdo. Y hoy están hablando de un tema con Brasil, de que hay que mal en el Amazonas para producir más productos. Bueno, es una forma de detener el avance de ese acuerdo. Veremos con nuestra cancillería cómo procederá a Uruguay para avanzar igual. ¿Es Brasil el principal punto de ese encuentro con el acuerdo? Creo que sí, que viene por el cambio climático, viene por el tema medio ambiente. Pero la lectura usted dice que es una excusa o que realmente es la preocupación de lo que está Viene por el proteccionismo, viene por generar me parece algún cerco porque ya los países estaban muy celosos, los productores de los países europeos. Siempre celosos por no abrir el mercado hacia nuestros productos que de hecho si no firman con nosotros, nosotros como Mercosur le vamos a dar las preferencias a otros países. Los que van a mi entender personal pierden ellos de avanzar sobre un mercado gigante que es el Mercosur. Ellos no ven esa parte, pero nosotros estamos con Corea, negociaciones con Corea, con Canadá, ya próximos a firmar. Quien firme con el Mercosur es el que va a tener las preferencias de todos nuestros productos, de nuestros sectores, de todo. O sea, va a poder entrar en ese mercado gigante. Y la Unión Europea por lo pronto lo vemos muy tímido a la hora de acelerar el paso para firmar. ¿Qué países integran hoy el podio donde más vendemos, más exportamos? Bueno, en orden está China, que si bien bajó 40% aproximadamente la exportación en ese país, sigue siendo nuestro primer mercado. 184 millones de dólares exportaron el año pasado. Exacto. Y por efecto pandemia nos está comprando en segundo lugar Estados Unidos, que venía en sexto lugar. Y ahora Estados Unidos desplazó a Brasil, que está al lado. Eso te iba a preguntar, ¿fue porque otros países se retrajeron su economía o fue porque Estados Unidos salió a comprar más? Bueno, por las dos cosas. Primero, porque los otros retrajeron por la pandemia y porque Estados Unidos también tuvo sus problemas por la pandemia de producción. Entonces, salió a comprar a países que estaban listos y que tenían pronta la producción. De hecho, en febrero fue el peor mes nuestro porque ahí no venían ni barcos ni containers. Marzo empezamos nosotros, pero en marzo empiezan a venir los containers y los barcos. Ese desfasaje fue positivo en ese sentido porque la producción ya la teníamos pronta en mes de marzo. Algunos países que habían pasado la primera ola de la pandemia han tenido rebrotes originados, se sospecha o confirmados en importaciones que hicieron en productos que llegaron con el virus. Un caso muy dramático es el de Nueva Zelanda que estuvo 100 días sin casos y sin saber cómo reapareció y parece que reapareció en una exportación. El otro día leí un artículo en una importación. El otro día leí un artículo de Eduardo Blasina diciendo que se puede venir en el mundo con una especie de certificación sanitaria respecto a que se está exportando sin COVID. ¿Lo están previendo eso? Sí, estamos previendo. Porque aparte tenemos una ventaja comparativa frente a otros países de la región que podríamos aprovechar. Exactamente. Lo estamos previendo esas y otras certificaciones. Uruguay está re preparado porque más certificado que Uruguay no hay porque lo hacemos a conciencia y a lo que nos piden de los demás países. Es decir, podríamos exportar libre de COVID y decir que... Sí, si fuera el caso sí, claro, por supuesto. ¿Y debería haber que certificarlo con quién? ¿Con el LATU? ¿Con...? Con las instituciones que tenemos y que se puede generar esa acción porque si viene en la ola de certificaciones lo que quieran, verde, azul, amarillo, COVID, Uruguay tiene las instituciones y tiene los exportadores preparados para ese ejercicio porque lo venimos cumpliendo hace muchos años. Bien. Recién mencionaba a China como el principal país en el que Uruguay exporta mercadería. Se habló durante mucho tiempo de un tratado de libre comercio entre, no entre ya Mercosur y China sino entre Uruguay y China. ¿Cuáles son las negociaciones que hay o cómo está esa negociación en este momento? Con China se viene avanzando como recién lo explicaba en la comisión bilateral. Hay agenda, hay temas y nos sentamos en la mesa con ellos y vamos viendo cómo llegar más allá de los tratados grandes que parece ser que hay países dentro del Mercosur que no están preparados para avanzar. Uruguay es un país que es abierto, es un país que si ustedes ven hay muchos productos chinos en Uruguay más allá de los acuerdos, sin acuerdo, con acuerdo. Nos matan los aranceles igual, ¿no? Claro, a nosotros nos matan allá cuando vamos para allá. Entonces, si nos sentamos en una mesa de negociación como lo hemos hecho hasta ahora, puede ser que podamos avanzar de otro tipo de negociación. ¿En ese sentido la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha tenido algún impacto en esa mesa bilateral que tiene Uruguay con China? Bueno, ese es otro tema que nos genera incertidumbre y positivo porque sabemos que la guerra no va a seguir porque ya entraron en la fase 1 del acuerdo, o sea, ya acordaron. Lo negativo es que posiblemente le compre a Estados Unidos China productos que nos compre a nosotros y vamos a tener que competir otra vez con otro competidor pero ellos tienen acuerdo arancel cero como lo tiene Australia y Nueva Zelanda que tienen aranceles menores para entrar a China. Entonces, ese es un tema que nos preocupa y que por lo menos en esa parte de guerra comercial ya no la vamos a ver sino que ya la fase 1 la vienen cumpliendo, ya firmaron y... Nos afecta la paz comercial más que la guerra comercial. Exactamente. Pero bueno, nosotros, como decía un ministro de Agricultura, estamos preparados para exportar el doble de alimentos al mundo con las certificaciones que sean necesarias y... pero tenemos que hacer un deber muy fuerte que es bajar los costos nuestros y eso lo podemos hacer nosotros. Teresa Eisenberg, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que hacer una tanda. Antes vamos a actualizar hoy les decíamos que...